La cosa es cuando ataca al Torque, otra cuando defiende. Nacional presiona en todos los campos, en todos los sectores del campo para quitarle rápido la pelota al Torque. Y allí sacó Martín Rodríguez, deriva en Ginela. De cabeza envió por punta izquierda para Cándido. Cándido para Alex Castro, la pide Franco Fagundes, la pide Suárez. Entregaron por la punta izquierda, corre como puntero Fagundes, peligro. Ataca Nacional, se frenó Fagundes, quiere meter la pelota. Envía hacia atrás para Ginela, tocó la pelota el Pancho Ginela, giró. Entrega por punta izquierda para Camilo Cándido. La pide Carballo, la pide Suárez, fue para Suárez, caracolé a frente a Orihuela, dio para Fagundes, tiró. ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional Franco Fagundes! Vino la pelota dirigida en dirección de Luis Suárez. Pivoteó, tocó corto, miró el arco, preparó a puntoso, soltó el rebenque. Y adentro un golazo Nacional, Franco Fagundes, la joya tricolor. Nacional 1, Torque 0, 7 minutos, FFF. Franco Fagundes, el gol. ¡Qué golazo! Tremendo remate de Fagundes. No fue un remate de esos apretados que el jugador le pega fuerte a la pelota. La colocó por encima del arquero de Fiermarín. Se la tiró como una vaselina, un pivoteo de Suárez que la dejó servida. Y de treinta y pico de metros la colocó en el ángulo. ¡Golazo de Franco Fagundes! Vinieron a ver los goles de Suárez. Está el francotirador Fagundes. La colgó del ángulo. Gana el tricolor 1 a 0. Bueno, hay que ver cómo aprovecha Nacional esta intención de pelota. Aquí está. Hay córner. América contra la Timonastra. Córner que tomará Franco Fagundes. Pide el cabezazo Suárez. Pide la borda. Pide Coelho. Pide bien colocado también el Pancho Ginela. Hay córner que tomará Nacional. Fagundes, el ejecutante. Levantó centro. Entraron varios. Restor y vuela. Quedó bollando. Tomó cándido. Preparó otro pase. Un regalito para la contención de Darío Pereira. La sacó rápido. Espectacular despeje otra vez de cándido. Vuelve a rechazar el torque por Orihuela. La toma Nacional por Ginela. Va de Ginela para Franco Fagundes. Solo al avance Franco Fagundes. Punta derecha. La dominó. Conecta el medio. Jugó pelota para cándido. Tentilla para Carvallo. Para Minovsa. Y dio para Suárez. Tiró. Ahí va. El de Nacional Suárez. Suárez acaba de anotar el segundo tanto tricolor. Me deja duda. La posición de Felipe Carvallo. Poco le importó a Suárez. Recibió la asistencia. Y con piz pierdo. Define en el ángulo. Inferior derecho. Christopher Fiermarín. Para decretar Nacional a los casi 27 minutos. El segundo tanto. Luis Suárez. Autor del gol Nacional 2. Montevideo City Torquecero. Puede haber polémica en el Barfaría. Sí, señor. Volvió Suárez al Estadio Centenario. Donde lo vieron jugar miles y miles de hinchas del fútbol. Volvió Suárez al Estadio Centenario. Y volvió a enamorarse de la red. Para marcar el segundo gol de Nacional. Suárez. Lo vinieron a ver. Y cumple con el espectáculo. Viste cuando corres con el caballo del comisario. Tenés a Suárez adentro del área. Le quedó para la zurda. Llenó el botín izquierdo. Marca el segundo para el tricolor. Insiste con el pase para Ceja. Abierto para Hernán Petri. Cruza la mitad de la cancha el equipo del Torque. Corto otra vez la pelota Mario Rizzo. El pase va para Chigliotti. Levantó corto hacia atrás. Balón para el colo Ramírez. Juega para Cándido. Lo tiene solo a Zavala. Viene el centro largo para Chigliotti. ¡Está! Gol de Nacional. Chigliotti. El argentino aprovecha un centro. Yo magnífico por intermedio del jugador Cándido. Y se elevó como con resortes. Cabeceando como los nueve. Hacia abajo. Venciendo el pórtico de Fiermarín. Cuando estábamos en los 44. El partido estaba liqui liqui. Pero hubo tiempo para el gol de Argentino. Chigliotti encretando el tercero. Nacional 3. City Torque 0. Chigliotti. Rubrica el marcador por 3 a 0. Gana Nacional por Roberto Torque. Tres veces tuvo que definir Chigliotti para que le cobraran un gol. Hizo tres. Le cobraron el último. Gran cabezazo de Chigliotti. Ante la tremenda pasividad de la defensa del City Torque. Que le faltó sacar una cámara. Y tener un primer plano del gol de Chigliotti. Una definición para liquidarlo. Bien Chigliotti. Dijo. Está bien Suárez. Viniste. Te di la camiseta. Jugá de titular. Pero lo pusieron y dijo. Aquí estoy yo. Marcó el tercero. Clint Caja. Que es man es que es man.